que nos gustó mucho la película, no a todos que algunos se encontraron aburrida y ¿qué te parece a ti? ok, ahora sí cuento mejor no he estado escuchando me quedé en que en otro mundo ¿qué te parece a ti la película? sí, yo escuché yo nunca puedo nunca puedo terminar esta película yo la intento, pero yo nunca puedo terminarla yo siempre intento de que cada vez llegue un chino más lejos y siempre intento convencerme a mi mundo de que una película de Scorsese yo siempre estoy como que buscando los detalles de que es una película de Scorsese y nunca no, yo nunca he tolerado otra película y creo que, no creo que sea porque sea mala, no creo que sea porque es porque mis expectativas por ser una obra de Scorsese son demasiado altas y después yo siempre veo este resultado cada cierto tiempo y vuelvo a quedarme en el proceso y digo no ok yo le voy a dar más tiempo a ver si eventualmente yo logro aceptarla como obra de alto pero siempre me decepciono qué cosa sí, yo creo que probablemente a mucha gente no le pase probablemente sea muy buena pero yo no lo logro me parece que es de las mejores es que es lenta la película sí pero no creo que sea lenta hay películas de Scorsese que son lentas como Irishman hey, pero yo terminé esta y no terminé The Irishman porque hay es que tiene sentido porque hay dos mujeres Carlet ya porque no todos los personajes son blanco y viejo y está basada en una una novela escrita por una mujer sí también y por ello el tema femenino y los personajes femeninos están muy bien delineados que eso no siempre pasa por ejemplo los de Irishman son personajes femeninos porque tienen que estar ahí por eso en las películas se meten hombres exacto y están ahí las mujeres pero tú las ves están ahí bueno, la hija tiene eso la hija del personaje del pintor la hija tiene eso le dan importancia al final pero pero no sabe que es una película de hombre sí pero sabemos que Scorsese puede ser personaje femenino porque al menos no es increíble pero o sea que yo no he visto eso sí a mí no me pasa lo que me pasa en esta yo puedo terminar esa película previense piratear ah no 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 yo no lo digo por eso yo lo digo por buena para mí Alice es increíble pero tú la viste pirata oh claramente por esa película no es que de no de no sucumbir perdón a la piratería yo no hubiese visto el 95% de la película que he visto en mi vida o sea mi futuro personal depende de la piratería es un problema que sí que ocurrió a partir de la era digital yo soy de la escuela de pensamiento de Herzog yo no lo veo como un problema yo lo veo como que expande la frontera del arte Herzog dice mi película yo podía África que la gente reconozca una película mía sin la piratería sin la piratería se no funciona yo cobro menos pero como artista siento mejor placer o siento más placer porque la gente ve su película claro si él dependiera de que la gente lo viera porque lo pongan en los estudios exacto imagínate de que hace 5 o 6 años como yo tuve una película fuera de Estados Unidos como tuve una película europea ok perfecto tú podías comprar Criterion Collection pero como tú te enterabas de que la película existía siquiera pero efectivamente Criterion Collection es una compañía americana no pasa hay un cuello de botella en la distribución no ya me he anunciado lo tengo ahora ¿sabes qué en Amnú? sí sí la edición toma mucho del texto porque en una parte al principio cuando están entrando cuando están en lo del teatro que dicen que lo americano le gusta tanto salir de un lugar ellos disfrutan más salir del entretenimiento que llegar a ellos ajá y así y a veces así que se sienten la escena porque como que los cortes son vamos a salir de esto que que sí 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 ellos no tienen ningún miedo al corte a veces escenas que son como muy cortes que hacen como unos face dicen que ok están impacientes la gente yo siento que no impacientes yo siento que es la literatura moderna porque Eddie Wharton es una autora moderna no es una autora clásica aunque el tema es clásico pero como ya lo escriben bueno me imagino que no lo han leído pero búsquenla ella tiene mucha habla mucho de ella como escritora en una tradición literaria masculina como la norteamericana aunque tiene escritora pero no se comparan con la cantidad inmensa de escritora de escritora masculina y ella juega con con el párrafo y Scorsese entonces juega con el montaje y llega a ser casi casi aún no lo es pero casi casi un montaje intelectual en el cual lo que se une no es el relato sino las ideas detrás del relato puede ser que las ideas no son muy amplias ni extensas eso es lo que a ustedes les pasa quizás porque no hay tantas no hay tantos hechos ni tantas ideas o como dice elisario todo lo que pasa uno se lo sabe la película no juega las sorpresas con el espectador no que eso quizás es una película lenta con la que a veces la comparan a esta Barry Lyndon si juega en las ideas con el espectador el relato si sorprende por el Kubrick es de Scorsese creo que no está mal a mí me fascina la película la primera vez que yo la vi en los noventa después de opinar lo mismo que ustedes ah esta no es de Scorsese pero cuando la vi ahora Barry Lyndon esa es otra que como dice Nayef que que se ha que piratearla porque no aparece en ningún lado o sea tú te imaginas yo no haber podido tener la oportunidad nunca de ver Barry Lyndon aquí la daban antes cuando tú no pasas eso que tú dices antes aquí sí había una distribución cinematográfica en Peche claro en TCL ¿cómo es? en Classic Movie ahí yo había muchas películas antes ah y en Classic Movie daba muchas películas sí en el Cabro yo vi muchas películas en el Cabro normal daba muchas películas yo vi muchas muchas películas en cuanto a las fotos y el diseño de producción como que siempre hay mucha profundidad de campo y eso te permite ver que todo el set todas las decoraciones toda la pintura todo lo mismísimo y para mí eso es como una forma de encerrar a este personaje en todos estos objetos que son como heredados que son como de tradición y tú o sea tu pantalla está llena de todo eso como que el personaje está en este mundo caro del que no puede salir porque y cuando sale muy valioso y cuando sale lo vemos en lugares parecidos que es momentos álgidos de la naturaleza o sea él sale a un jardín que parece un bosque que es la selva del pantano de Florida él sale al norte de Nueva York en medio del invierno y está todo nevado entonces ocurre eso mismo que tú dices Scarlett pero él está bajo el mundo de la civilización sometido y también está indefensa ante la naturaleza si el el carruaje porque lo lleva en medio de la nevada se le daña una rueda o se muere uno de los caballos el tipo se congela la película no muestra eso como el ser humano en medio de su aparente libertad y que ese es el tema el tema de la película el tema de la película que puede hacer el hombre el libro entonces la mujer la condesa lucha por su libertad y los mayores de ellos le explican tu libertad es ilusoria eso le explica el abogado a él cuando él quiere negarse o cuando él no quiere apostar por el divorcio que ella bueno en realidad él sí quiere apostar por el divorcio pero él le explica al abogado mayor que no que ella no se puede divorciar que es una locura divorciar eso le explica a la matriarca que la gente es libre de seguir la tradición nada más se acelera no es solo sí es carlos los hombres creen que ellos son libres pero Archer es como el único hombre que él sabe que en realidad ellos no son libres tú ves que cuando el otro hombre le preguntó ¿tú crees que los hombres digo que las mujeres deberían ser iguales que los hombres exacto tienen más libertad que los hombres pero los hombres no tienen libertad él dice pero nosotros tampoco que estamos bueno o sea tienen más libertad que ellas verdad pero socialmente como la sociedad patriarcal donde ellos viven que por supuesto la mujer le queda a la mujer que se atreva a desafiar a un hombre le va a pasar lo que la condesa ella era víctima y se han inventado la historia del secretario que yo lo dudo yo probablemente no sea cierta pero me parece que es un chisme más y le quedan a la vida imposible a la pobre mujer pero la película está ahí tú te la taparían la verdad ponte a verla la veré vean que es una película pero cuando yo hablo de los ricos donde los que saben los ricos dicen sí sí invítala entonces todo cambia porque los que se sienten poderosos tienen siempre por encima de ellos a alguien entonces estos mismos ricos que es parte de lo que vemos en la película también tienen ¿a quién tienen ellos por encima? a la tradición ellos también están presos de la tradición la familia holandesa ¿cómo se llama Scarlett de esa familia? que tiene un nombre tipo Sleepy Hollow Van Luyden algo así es así como Van Luyden sí ellos también están presos de la tradición y eso es lo que le dicen todo el mundo no los Van Luyden son aburridos los Van Luyden son fríos son los más poderosos de todos y están encerrados en la tradición que es lo que la película quiere decir tú llegaste a un mundo nuevo y exportar e importaste toda esa tradición y estás reconstruyendo el mundo viejo entonces este señor quiere hacer lo contrario hay un poco de Wells no sé si te han visto los Ambersons claro el Magnifico entre Ambersons que tampoco me gusta puede ser por eso que esta película me da trabajo que habla de eso lo que pasa es que Wells es radical y Wells no se lo presenta el problema sino que lo pone en tela de juicio aquí a Escocese se nos presenta el problema y entonces hoy hay una cosa que me gusta mucho en la película somos libres de verdad entre toda esta libertad que decimos que tenemos y que alguien puede hacer lo que quiera y entonces estamos encerrados con la boca tapada cuando salimos toda la ilusión de la libertad que tenía el hombre se la llevó en 2020 bueno yo no creo que se la llevó en 2020 yo creo que se la llevaron antes yo creo que se la llevó la manipulación era la ilusión claro la ilusión se la llevó en 2020 que nunca hemos sido libres exacto exacto yo creo que siempre hemos consumido lo que alguien quiere que consumamos el idioma que tenemos no es nuestro lo heredamos la posición social de la mayoría de nosotros debe ser heredada también entonces fíjense como incluso heredamos las herramientas cinematográficas se supone que hagamos películas de un tipo de un tipo se supone que seamos responsables con los actores y los actores nos van a pedir que le demos la motivación al personaje y no que hagamos lo que queramos y una serie de consideraciones que te la pide supuestamente el público pero tú te das cuenta que el productor es más riguroso que el público en ese sentido de encerrarte y ustedes van a ver ahora lo que están haciendo el proyecto de ficción todas las reglas que le imponen a sus relatos que son para bien no es que le quieran dañar el guión pero se van a dar cuenta que el guión y el proyecto que ustedes tenían en su mente está encerrado también que es prisionero de una tradición eso yo lo he pensado mucho 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 porque no te dicen no yo quiero hacer la película de firmo firmo gracias a su película pero entonces tiene que seguir el viaje del héroe que le piden que cuál es la motivación de los personajes que le piden entonces que la fotografía tiene unos parámetros que cumplir hay un asunto de iluminación tiene que hacer en un momento determinado un movimiento de plano no lo puede hacer en otro pero te das cuenta que hay una serie de reglas que no estaban escritas que nunca la había visto y tú comienzas entonces con esa regla a ver la película y te das cuenta que las películas que tú ves y te gustan las siguen esa regla entonces ¿dónde está ese libre? yo dice no Miyazaki es libre Miyazaki hace lo que él quiere pero dentro de sus parámetros que son bien amplios pero él lo sigue sin ninguna duda o sea tú ves una película de él y tú la estás viendo Takahata no Takahata se hace lo que le dé la gana y lo vimos en Pompoco Pompoco y en Llamadas y en mi mejor amiga también vio Pompoco y es testigo de que no es muy aburrida profe ¿verdad que sí? sí la de los ahí yo no estoy de acuerdo esta película va a parecer aburrida Pompoco no lo que es Pompoco es que no sigue las reglas que tú esperas sí, sí eso puede ser puede ser eso no vio Pompoco Vela es que imagínate si tu única perspectiva de la animación o si tu experiencia con la película de animación es haber visto Pixar y haber visto dos o tres películas de Miyazaki bien digeribles tú ves Pompoco y esto es como este es el periodo de la locura yo sí tengo un listado de películas de animación yo no estoy hablando de ti en especial generalizando no, no imposible para nada yo sé que tú sí pero te digo como que yo sé que para mucha gente es difícil de digerir y una de las razones es por eso porque es como Caguya es como esto no es esto no es lo típico en la animación la historia de Caguya sí es típica sí es clásica evidentemente clásica pero la animación de Caguya es totalmente libre recuerdan ahí como yo relajaba con eso cuando yo relajaba antes de la pandemia de que era un storyboard sí, yo me acuerdo pero Caguya no fue antes de la pandemia controlaba antes de la pandemia sí, pues ya yo no relajaba a mí no me gustó Caguya la animación se clavó no, mira Caguya tenía todo el momento en una ferretería el martillo el clavo la sierra eléctrica pero como tú dices como tú me decías ayer Miyazaki sabía que película era que estaba haciendo su gran amigo sabía que no le iba a gustar a nadie sabía que no iba a recablar dinero pero le metió sus 35 millones de dólares a la película sí sí, 100% y le dejó que los 5 años de producción de la película y ahora yo lo veo y Caguya se siente como tan bien para hacer la despedida de Tarahata claro es una película otoñal una película de alguien que se enfrenta al invierno de la vida y que se va y antes de ahí se quiere hacer algo que nadie más ha hecho y esa animación nosotros no la entendemos esa animación es para el futuro cuando la gente diga wow, mira hacían eso en los 2000 es tan rara nosotros la vemos rarísima como dice Elizabeth y qué invento eso eso es cuando tú eres libre que tú haces lo que te da tu gana lo veo bien no he visto Caguya pero esa parte lo veo bien Caguya es fascinante hay otro personaje que le pasaba a eso Orson Welles quería hacer lo que le daba la gana exactamente y así mismo la película de él pero Orson Welles no fue muy mal Orson Welles tiene la pedazura que yo he visto pero eso es lo que estamos hablando de que definitivamente cuando tú decides ser libre entonces al final la libertad sí tiene un peso porque tú decides ser libre y te van a criticar por intentar ser libre la gente no te va a aceptar porque tu libertad realmente no encaja con el sistema y entonces lo que yo no sé y esa es una pregunta para que comencemos a pensar a ver si la descubrimos no sé si ustedes tienen una decisión pensada sobre eso y el sistema necesita la libertad de sus individuos de sus partes individuales lo que yo no sé eso está muy difícil yo me hago esa pregunta así desde jovencito desde el colegio sí yo también yo recuerdo una vez yo recuerdo una vez que desde niño que yo estaba quejándome en el colegio acerca de una decisión que tomó el colegio en base a algo y el subdirector me dijo que una frase que a mí me marcó como por el rezo la vida me marcó lo que yo tenía como que yo no te puedo hacer caso a tu idea porque la democracia no es funcional si todos fuéramos libres de decidir ninguno tuviéramos de acuerdo con absolutamente nada y nunca llegáramos a una conclusión sin embargo si yo tomo una decisión y tú simplemente la sigues llegamos a algo funcional entonces es como muy radical es muy radical no definitivamente y fíjate por ejemplo la cara de Liza es extremadamente radical pero sin embargo yo no puedo saber si te he equivocado o no porque es verdad imagínate que todos fuéramos libres y todos pudiéramos decidir como entes sociales nunca llegar a una decisión es la república de Platón es la república de Platón bueno a ti te funcionaría si tu libertad individual y no quieras requerir a otras personas esa es la postura de Juan Pablo Duarte con la que con la que él decidió independizarnos eso lo enseñaron en Europa él vino nosotros tenemos que poder decidir nosotros hablamos en español tenemos que tener un país donde el idioma oficial sea el español lo podemos seguir como estamos entonces hoy estamos celebrando esa independencia que independencia es el esfuerzo por ser supuestamente libre gracias me yo digo Duarte pero definitivamente la historia nos enseñó que nunca fuimos libres pero entonces hoy en el 2022 no la historia nos enseña esa nos enseña que sí la historia en clase nos enseña que sí pero la historia que vemos claramente nunca fuimos libres no lo somos aún o sea somos presos de la vacuna del coronavirus somos presos como república o sea que en el caso de Duarte y la república como república nunca fuimos libres tampoco como humanos tampoco somos libres claramente fíjate que si los gobiernos que más mencionamos son gobiernos dictatoriales poderosos Trujillo Balaguer son los más no sé estamos presos del coronavirus estamos presos del combustible entonces estamos ganando de subir la gasolina pero el petróleo subió entonces cómo no va a subir la gasolina no hay forma de solucionarlo no hay forma entonces tú te preguntas pero por qué está subiendo el petróleo si hay menos consumo hay menos vehículos hay menos gente moviéndose en el mundo entero no sé por qué está subiendo el petróleo es una locura hay menos vehículos usando petróleo cada vez hay más energías renovables y el petróleo está más caro entonces la lógica te diría que el petróleo debería estabilizarse en el precio o bajar hay más carrito eléctrico hay mucho más y las compañías eléctricas están creciendo y los planetes solares están creciendo y cada vez hay menos plantas que usan petróleo plantas eléctricas hay países que ya no usan diésel cada vez más compañías que están pensando en la emisión cero en carbono la gran compañía está produciendo todo eso es completamente ecológico porque está subiendo te das cuenta que hay una prisión que el libre mercado esa mano invisible que pone los precios es invisible porque tiene una capa puesta como de Harry Potter pero hay alguien que la mueve o sea los precios no son libros porque eso te lo dice la lógica o sea que no le dice la lógica bueno los aire acondicionado que firmo tiene uno ahí cuando él nació le pregunta a su mamá era imposible para ella poner un aire acondicionado eso era inimaginable obvio los aire acondicionados han bajado han bajado de precio por lo mismo que estábamos hablando es mucho más fácil tener un aire acondicionado ya es una decisión económica tú tienes dinero no para pagarlo no es un lujo el aire acondicionado pero entonces aquí viene la pregunta filosófica de verdad somos tan prisioneros que cada vez que alguien intenta tomar una decisión libre nosotros como parte del imaginario colectivo decidimos criticarlo porque fíjate que Scorsese en los 90 ahora que yo estoy pensando en esa vaina es verdad a mi no me gusta Hitcher Finances pero después yo pienso en todas las películas que la gente critica como Kundun no 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 las que realmente él decidió ser libre son las que la gente más critica la última tentación Kundun ¿y esta? de las walls ¿y esta también? Gimme Shelter bueno Gimme Shelter no el de The Shield of the Rolling Stones ¿cuál fue? ¿se comentaron los realistas? Shine a Light perdón Shine a Light exacto Shine a Light Rolling Avenue que es el de Bob Dylan cada vez que el tipo intenta ser libre definitivamente lo criticamos incluyéndome a mí que puedo hacer esta pregunta entonces definitivamente estamos tan corrompidos como en este que no sé esa es la pregunta es corrupción es debilidad es que es cierto a veces Platón que si nos dejaran al libro del río de la gente nos matáramos como los perros entonces yo pienso en eso y me hago la pregunta desde joven y no tengo respuesta pero se la planteo a ustedes y esta pregunta está en esta película la condesa no quiere ser libre la condesa quiere liberarse de un matrimonio ella quiere quedarse con el hombre ella no quiere salirse desde las reglas pero ella tiene un problema y vemos que el problema es una decisión porque cuando los ricos dicen invítala todo el mundo cambia de actitud no hay una prisión real la prisión la conforma esta sociedad yo no sé si eso nos pasa a nosotros eso pasa en la película entonces también están las personas que creen en el avance y sí hay cierto hay avance no sé si será progreso pero hay avance porque estamos hablando aquí cada uno en su casa bueno algunos están en la casita de Ashley o en el consultorio o en la casita de la otra amiga y estamos conversando no como en el cine club personal pero sí estamos en el cine foro entonces sí hay avance progreso no sé y volvemos a lo que decía Scarlett del montaje el montaje sí hay avance pero progreso no sé avance seguro avance no podemos qué película fue que yo vi que ese era el tema no la recuerdo ahora como que sí avance pero como que no hay progreso arraigo no significa avance yo creo que arrival por lo menos arrival no me parece que tiene ese tema no no yo creo que la reciente que era más o menos así ahora mismo arrival ¿por qué arrival? ¿por qué arrival? no creo que yo arrival los extraterrestres tienen progreso y quieren presentárselo a los seres humanos los seres humanos tienen avance y sabemos lo que hacen los seres humanos por si alguien no lo ha visto con lo que los extraterrestres le ofrecieron y claro oye esos tigueres aterricen estamos no mátalos mátalos bombardealos ellos tienen progreso ellos quieren mostrarnos otra forma de ver el tiempo y por consiguiente el lenguaje ellos saben ellos son casi jesucristo ellos saben que lo vamos a traicionar y aún así siguen intentándolo porque quieren el progreso de la humanidad la humanidad tiene avance y como el avance es una bomba más chiquita que explota durísimo pero es más chiquita exacto pero es más chiquita exacto es el avance el progreso no progreso es lo mismo que la piedra cuando la bomba es más chiquita pero más destructiva siempre me recuerda a fuego inextinguible como que yo no sé yo solamente soy un químico claro es Farruko que es un tipo un gran pensador Farruko sí gran pensador que la gente no entiende tampoco no definitivamente Farruko por malentendido y él como fue Wells en su tiempo como es por momentos Scorsese porque también él hace Wolf of Wall Street por hace The Departed que se gana el Oscar y recauda 200 millones sí pero The Departed es increíble él sabe moverse en las dos aguas él dice no pero vamos a seguir el camino que a la gente le gusta vamos a hacer lo que querramos pero vamos a seguir el camino que a la gente le gusta bueno entonces en la pregunta de Scorsese ¿qué ustedes creen qué es lo que realmente le gusta? como el estilo de The Departed o el estilo de este porque siempre casi siempre se van por el estilo de yo creo que esta película es más personal es de nuestra favorita si tú analizas los 80 y los 90 en Scorsese tú te vas a dar cuenta de que hubo un tiempo donde él decidió hacer sus filmografías y que ok él le dedicó los 70 a y los 90 por ejemplo gran parte de los 90 al público pero él decidió en los 80 y con esta película y con Bring It Out The Dead por ejemplo con Silence él decidió hacer la película que él quería hacer por eso como tú dices en los 90 está con Doom sí exacto está con Doom que para mí es Dan Godfrey y Casino que son vamos a gustarlo pero también están con Doom y Asia Finoson exacto y Bring It Out The Dead con lo que él cierra la década y entonces él entra con Guys of New York le hace Bring It Out The Dead que era aplicada para él y la gente que lo sigue y Guys of New York es para el público exacto exactamente sí creo que él siempre tenía todo balance entre una película para mí y una película para el público él le balanceaba sí ojalá claro cuando él hace películas para el público las películas son fascinantes pero son buenas sí son muy buenas buenísimas tú eres decidido o no el gusto pero son buenas bueno volviendo a esta película o sea tuve que ok en cuanto a la tradición uno siempre está esperando que el tercer acto y que al final el segundo acto sean como los momentos más intensos y ya tú te esperas como que haya algo lleno como de emociones que en la película como que le falta un poco a veces y esta película no lo tiene ¿por qué? uno te espera que la preña la condesa porque o sea la parte más más visceral de la vida del tipo son los encuentros con ella y ya después de que con 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 Michelle Pfeiffer y después de que ella se va después de que ella se va ya o sea su vida cayó y no no se vuelve a levantar y eso o sea se ve en la película entonces es como su entonces esos momentos que son más crudos son los momentos donde como que ellos se tocan que eso es como casi yo lo vi y yo dije que wow pero eso está casi hasta violento comparado con el tono con el tono con el tono normal porque es la actuación ellos como que ellos se retienen tanto que incluso o sea los personajes a veces tú lo ves y tú pensas y tú como tan parado y sentado y tú crees que están posando como si fueran pintura sí porque tan rígido porque es la actuación clásica la actuación clásica no viene del teatro per se viene de la pintura eso es lo que lo que dice es que Ale me acuerda de la escena cuando él va a la casa de la condesa por primera vez y él le dice pero dime ese es tu equina siéntate ajá eso es maravilloso pero tú necesitas unos actores de primer nivel y ser un gran director también porque un director con buena experiencia no lo logra hacer porque eso hay que esa experiencia se coge en la cámara detrás de la cámara y después montando por eso hay que dirigir aunque sean cortos estoy completamente de acuerdo aunque sean cortos sin director así que nadie sepa quién dirigió ellos yo debería ser más bueno o corto con un alias o en AC si aunque tú no quieras que la gente sepa que son tuyos porque esa parte hay que tomarla y si no te la va y no te la da la publicidad ni te la da la televisión o sea yo voy a dirigir una comedia de televisión eso es otra cosa con otros tiempos y también las reglas son distintas me dicen que sí que la televisión y el cine se parecen ya yo no estoy seguro porque yo no la veo pero yo no creo que el concepto de televisión exista yo creo que en la migración al streaming cogió más más valor yo incluso estaba hablando de esa vaina con Robben en este día yo vi One Night en Miami que es una película que está sonando mucho para los escoribay hace poco y es de Amazon y la película me parece como muy poco cinematográfica me parece como muy no televisión me parece muy streaming como que es tanto que el streaming está intentando como tener un lenguaje casi cinematográfico cercano pero todavía no está ahí que como que parece esta mezcla rara entre televisión a veces y cine a veces yo creo que eso es el streaming parece que nosotros vemos una serie ahora mismo decimos de que wow cada vez son más cinematográficas pero yo creo que tienen ese lenguaje propio del streaming un saludo un saludo